Despierta ya mujer Tanto bien y sueño Que en tus brazos tu voz que a medida te quiero Siente mi corazón, el fuego de su amor No lo dejes así, muerto en frío Tu mirada es todo, mi abrigo Viene la gracia de hacerme que me sienta vivo Si supieras de verdad que tú eres quien te robó Y que en todas las distancias se marchita como un amor Si supieras de verdad cuántos que te quiero yo Y que en todas las distancias se me ahonda el corazón ¡Alto! 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 Despertar la mujer Así lo puedo ver, la mirada de tu alma tan profunda Que me hace tanto bien mi sueño Entre tus brazos tu boca me diga te quiero Siente mi corazón, el fuego de su amor No dejes así, muerto de frío Mi mirada es todo mi amigo Y de la gracia de hacerme que me sienta bien Si supieras de verdad que tú eres mi eterno amor Y que en toda esta amistad se hace marchir y cantar como un otro Si supieras de verdad que tú eres mi eterno amor Y que en toda esta amistad se me adorba en el corazón Fue el amor y todo mi amor Y que en toda esta amistad se me adorba en el corazón Y que en toda esta amistad se me adorba en el corazón Y que en toda esta amistad se me adorba en el corazón